Música Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Villarruel Cores. Buenos días, soy guía de turismo acá a Magallánico, nacido en Punta Arenas. Trabajo hace 16 años en el rubro continuos, visitando la joya que quiero convidarlos en esta jornada, que es el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado acá en esta región de Magallanes. En este momento estamos transmitiendo, o estamos grabando esto, desde Puerto Prat, a menos de 100 kilómetros del Parque Nacional, que está hacia el norte. La cámara en este momento está apuntando hacia el sureste, sur y océano pacífico, acá en el Fiordo Everhart. Yo tengo 45 años y trabajo hace 16 en lo que es el guiado convencional y de montaña en el Parque Nacional. Ese Parque Nacional adquirió relevancia a fines de los 90, relevancia mundial. Es un lugar único en el mundo. Es un rombo, la superficie, donde del centro está ubicada la principal atracción, que es la que todos quieren venir a ver, la Cordillera Paine. Una formación volcánica única en el mundo, donde están los famosos cuernos del Paine y las tres torres del Paine, únicos en el mundo, cada cual con su diferente vista. Dentro de él se pueden realizar muchas actividades, eso es lo entretenido del lugar, eso es lo que lo enriquece. No es solo un lugar para ir a mirar, se puede hacer kayak, trekking, escalada, navegaciones, caballos, comer hasta un asado, se puede hacer uno ahí. Hay instalaciones habilitadas en lugares X ahí. Mi excursión consta de visitar el lugar y ir dirigiéndonos en diferentes puntos panorámicos en torno a esta cordillera e ir apreciándola de diferentes puntos de vista en el transcurso de mínimo 10 horas hasta 12 horas, como lo llama la excursión Full Day, y así pueden quedar con la idea total y completa, muy clara, de lo que es el lugar tras esta excursión. Ustedes del norte, ¿cómo pueden llegar? Todos son al norte, más al norte que nosotros. ¿Cómo pueden llegar acá? Fácil. Hay un aeródromo, hay un aeropuerto en Punta Arenas, y a la vez acá en Puerto Natales, las frecuencias de las líneas aéreas son cada vez más seguidas, y en la temporada de verano especialmente, o durante todo el año, se realizan vuelos, y desde acá están a un poco más de una hora en vehículo, en transfer, hacia el lugar de Torres del Paite. Una vez que llegan acá, nos dirigimos y comenzamos el recorrido dentro del lugar. Hay tres porterías, se ingresa normalmente por la del sur, para dirigirnos al sector del Glaciar Grey, y desde ahí, desde oeste a este, vamos recorriendo el parque, en sus diferentes atracciones, con caminatas breves, más cortas, más largas, todo eso es discutible, manejable, y se puede conocer el lugar. Van a quedar con la idea muy clara. Es un lugar único en el mundo. No creo que salgan desilusionados de este lugar. De repente, el tiempo, las condiciones meteorológicas no son las ideales, pero la magia y la vibra que tiene el lugar, yo se la recomiendo 100%. Es un lugar único en el mundo. El Parque Torres del Paine es una de las áreas y parques nacionales de Chile que permiten actividades outdoor dentro del lugar, a diferencia de las áreas protegidas que solo se pueden visitar y ver. En este lugar se pueden realizar actividades dentro del lugar. En un tour iríamos dentro de un vehículo y, como les digo, revisando estos diferentes atractivos, flora y fauna, flores, animales, se puede divisar el puma, el cóndor, huemul. Es un lugar muy, muy hermoso, grande, atractivo, genuino y único en este planeta. Los dejo cordialmente invitados. Está en Chile, está en la Patagonia, en la región de Magallanes, ese parque nacional. Un saludo cordial. Quedan invitados Esteban de Punta Riva.